Recordá visitar la página web de Debeas Hosting, donde vas a encontrar hostings, DPSs, web hosting, dominios y mucho más para alojar cualquier juego las 24 horas, los 365 días del año, al mejor precio. GG Crafts, el mejor server de todos los tiempos. ¿Qué minerales tenemos para consumir? Un momento y no les voy a hacer una pequeña transición, me están llamando por teléfono. Bueno, mi amor, ¿quieren mandar un saludo a los ídolos o no? Estoy grabando. Sí, para. Sí estoy grabando. Bueno, graba tranquilo, te amo mucho. Te amo, bebé. ¿Le mando un saludo a los chicos o no? No, porque no sé mandar salidos, ¿ok? Ok, te amo, bebé. Te amo, cuidado. Beso. Yo puedo ir hablando aquí. Bueno, bueno, mi amor. Hola y bienvenidos una vez más. Aquí quien les comenta MaxMar628. Y hoy estamos en un nuevo episodio de Apocalipsis Minecraft 5. Multijugador, un servidor multijugador abierto las 24 horas, los 365 días del año. Y en el capítulo de hoy tengo preparado varias cosas. Como verán, he hecho algunos cambios por aquí. Uy, observen eso. Vamos a ponernos así. Observen de chulo que está quedando la parte del castillo, de la réplica del castillo en mi miatura. Lo he estado decorando, he cambiado los pisos. He puesto por aquí la primera armadura que hemos utilizado en la serie y la primera espada que hemos crafteado. Y por aquí he estado expandiendo un poco el sector de los portales. He estado agrandando un poco más. Ya vamos a seguir cavando. Y en el capítulo de hoy, atentos ahí, les tengo preparado un montón de sorpresitas que vamos a ir viendo de a poquito. Lo primero, en principal, o sea, lo primero que vamos a hacer es terminar lo que sería nuestra mesa de encantamiento. Vamos a mejorarla, la mesa de encantamiento. Vamos a hacer una mesa de encantamiento mejorada. Valga la redundancia. Uy, ¿qué es esto? Están haciendo un dinosaurio ahí. El jugador este que estamos viendo ahí, José Gamer, ha tenido la amabilidad del juego hace mucho. Y ha estado viendo los capítulos. Ha visto lo que he sufrido en el episodio anterior para conseguir polvo de Blaze. Imposible de conseguir ídolos, de verdad, imposible detrás de cámara. He seguido insistiendo, he estado más de dos, tres horas buscando. Ayer y antes de ayer también he estado buscando y lamentablemente no he conseguido nada. Así que este usuario ha tenido la amabilidad de jugar el juego hace tiempo. De jugar, no, sino de regalarme, que ya no sé ni hablar. ¿Y qué nos ha regalado? Vara de Blaze. Nosotros vamos a utilizar solo una, que es lo que nos falta para el encantamiento. Vamos a ir sacando de aquí lo que necesitamos para hacer lo que sería la mesa de encantamiento mejorada. Vamos a picarle esta mesa de encantamiento para luego... Vamos a encantar lo que sería un pico de diamante. Gracias a mi amorcito, mi novia. Me ha estado ayer haciendo compañía y he logrado encontrar lo que serían diamantes. Ahora tenemos ocho diamantes. La verdad estoy que no la creo todavía. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos libro y necesitamos plumas. Bien, he estado recolectando los materiales porque vamos a tener preparado todo en el capítulo de hoy. Esto es sorpresita. Ya en el capítulo de hoy también lo vamos a utilizar. Y por aquí tenía algo más. Bueno, eso he estado plantando, que les quería mostrar. Esto he encontrado en una aldea. Son como pedazos de animales. Es para armar lo que sería una especie de híbrido, por así decirlo. Por aquí no hay nada más. Y también antes de continuar vamos a agarrar lo que sería el hierro y lo vamos a poner a cocinar en el horno. Mientras hacemos tiempo, sacamos esto. Tenemos cuatro hornos, así que cuadruplicamos el poder y la eficiencia de nuestros hornos. Y vamos a ponernos a quemar hierro. Ustedes dirán, ¿por qué MaxForce28 te vas a poner a quemar hierro? Observen lo que le queda de vida a mi armadura. Acá abajo, en la parte inferior dice, justo cuando aprieto Enter no se ve. Está liquidado prácticamente todo, así que la vamos a arreglar. Tenemos nuestro yunque y vamos a arreglarla a la armadura de hierro. Y por aquí tenemos, observen toda la experiencia que hemos juntado, alrededor de 30 de experiencia. Y ahora vamos a hacer lo que sería la mesa de encantamiento mejorada. Primero, en principal, necesitamos hacer el libro. Vamos a ver, mesa de encantamiento mejorada, ok. Enchant, vamos a ver cómo era el crafteo. Aquí está. Necesitamos el libro este. Tinta, un libro común. Tenemos todos los materiales. La tinta la he guardado por aquí. A ver, acá tenemos la tinta. Vamos a hacer el libro primero, bien. Esto aquí, uno y uno. Y uno de tinta, bien. Ya tenemos el libro. Ahora lo que sigue para hacer la mesa. Vamos a ver. Necesitamos oro, que tenemos también obsidiana. El oro lo he guardado en el capítulo anterior al anterior, digamos, capítulo número 5. Hemos ido a buscar diamantes y, bueno, la ley de Murphy hemos encontrado más de lo que sería más oro que diamante, ok. Enhorabuena, porque nos sirve un montón para hacer la mesa. Cuatro de oro, dos de obsidiana y el ojo de Blaze. Bien. Vamos a sacar esto. Es que estoy tonto. Si lo veo aquí un rato, luego se me va de la mente. Para lo que sería el ojo de Enderman, necesitamos poner la perla y el polvo de Blaze. Y ya tenemos el ojo de Ender. Ahora sí, una vez que tengamos el ojo, ahora podemos empezar a hacer el crafteo. Focus. Uno, dos, uno, dos. Necesitamos dos de oro. Así. Ahí y ahí. ¿Qué más necesitamos? Aquí y aquí. Esto así. El ojo ahí abajo. La mesa en el medio. Y arriba el libro. Ah, y aquí obsidiana. Se pegó. Tenemos la mesa de encantamiento. ¡Uh! Muchísimas gracias, la verdad. A José Gamer ha tenido la amabilidad de darnos lo que sería el polvo de Blaze. La colocamos aquí. ¡Oh! Llueve la sabiduría. ¡Oh, señor Dios de los griegos! Por favor, ilumina esta mesa de crafteo. Ahora vamos a hacer el pico. Porque hoy... ¿Para qué ustedes se preguntarán? ¿Para qué carajo, MaxWars28, querés el pico? Vamos a hacer un pico de diamante con el diamante que he conseguido mineando. Y vamos a ir al atún. Me han dicho que en la capa número 10 se encuentran un montón de materiales. Así que vamos a intentar meterle un par de encantamientos muy pro al arma. Como por ejemplo, experiencia y eficiencia. Y si podemos, durabilidad. Ok. Ya estoy pidiendo mucho. Se me hace que me estoy yendo de las ramas. Pero... A ver. Si conseguimos esos encantamientos, va a ser una locura. Hoy será un día muy productivo. Ok. Hacemos nuestro mazo. ¡Fuuu! Tenemos el mazo de diamante. Al fin. El anterior mazo lo había roto. No sé si recuerdan. En lo que sería el mundo este del nether. Y aquí vamos a sacar con el clic derecho la experiencia. Bien. Necesitamos 30 niveles para meter un buen encantamiento. Bien. Hemos sacado un poco más de 30 niveles. 32 niveles he logrado juntar. Y ahora, si nosotros ponemos... A ver. El arma aquí. Puedo seleccionar el encantamiento. Lo que nosotros necesitamos es eficiencia para que nos dé suerte. Con eficiencia vamos a poder picar más rápido. Bien. Y con suerte vamos a poder recibir más botín. Ahí tenemos experiencia. Toque de seda. Eficiencia. Eficiencia para pegar más bien. Fortuna es para sacar más materiales. ¿Qué nos conviene? Eficiencia. ¿Qué carajo? ¿Qué es esto? Ah. Eficiencia. Uh. Pues se puede elegir el tipo de encantamiento. Hasta eficiencia 5. Player level. Uh. Y el costo. Me dice aquí 26. Máximo hasta... Uh. Madre mía. A ver. ¿Cuántos nos pide para hacer eficiencia 1? Eficiencia 2. Nos pide 9 de costo. Bien. A ver. 9 de costo de experiencia. ¿Qué más hemos dicho? Que necesitamos fortuna. Fortuna 1 es suficiente. Fui ahí hasta fortuna 3. LOL. Fortuna 1. Para lograr obtener más. Experiencia boost. En 1. Y a ver si lo duplicamos. 29. Hasta ahí no estaría alcanzando. 32 con fortuna 2. Y un breaking. O sea, para que dure más el arma. Ya no me alcanzan los niveles. Entonces, si ponemos experiencia. Y aquí... ¿A dónde está? Un breaking. No nos alcanza. Madre mía. La idea es que sea super pro. Dígame que todavía no le encante. No. Bien. No hay que cagarla. Eficiencia 1. Fortuna 1. Experiencia 1. Inrompibilidad no nos deja. Parece que pide un montón. ¿Qué hacemos, ídolos? Eficiencia 2. Dejamos en eficiencia 2. Fortuna 2 nos alcanza también. Y experiencia 2. Bueno. No estaría nada mal. Nos faltaría lo que sería inrompibilidad. Ya vamos a buscar más experiencia. Y creo que se le puede agregar. Si no me equivoco. Una vez seleccionado. ¿Qué tenemos que hacer? ¿A dónde hacemos clic? ¿Hacemos clic en E o en R? ¿Eh? ¿Qué? ¿Ya le encantó? Sí. Uf. Me he pegado un susto. ¡Oh, mi Dios! Tenemos un mazo épico. Eficiencia 2. Fortuna 2. Y experiencia boost 2. Esto nos va a permitir. Minear más rápido. Obtener más ítems. Y a la vez recibir más experiencia de los ores. ¿Ok? Ya tenemos esto listo. Vamos a ver si ya tenemos nuestras venas de hierro. Para craftearnos la armadura de nuevo. Porque la armadura que tenemos ya está dando pena. No han sobrado dos niveles de experiencia. A ver si de aquí puedo quitar un poquito más. Ya no se puede quitar más de aquí. Entonces, a ver. Vamos así. Nos conviene craftear desde cero. Tenemos, uf. Un montón de hierro. Vamos a hacer nuestra armadura. Hierro. El casco. Bien. El casco. Las botas. Y nos faltaría el pantalón. Ahí estamos. No hemos gastado casi nada. Esta armadura lo vamos a guardar en el arco de los recuerdos. Vamos a sacarnos esto así. Y nos ponemos esto. Esto. Quitamos esto. Y la pechera nueva está aquí. Uf. Ya estamos de nuevo. Estamos súper armados. Esto lo vamos a guardar para casos de emergencia. También nos podíamos hacer. Tenía el cuarzo aquí. Que hemos conseguido el nether. Me podría haber hecho armadura de cuarzo. Pero defiende menos. Y tiene menos durabilidad. Así que de momento. Vamos a hacer así. Esto por aquí. Vamos a guardar el cuarzo. Los libros. Todos los materiales. Que ya no vamos a utilizar. Y nos vamos a dirigir directo al atún. Primera vez que vamos a entrar al atún. Madre mía. No sé qué nos esperará. La piedra la guardamos aquí adentro. En el cajón de los materiales. Para construir. Y vamos a ver. Vamos a necesitar llevar mucha vida. Así que me voy a llevar otra de estas. Por las dudas. Ya estoy viendo que nos vamos a cagar chicos. Para lograr minear todo lo que necesitamos. Y ahora sí. Vamos hacia allá. Hasta el castillo. Y nos vamos a ir a lo que sería el atún. En la dimensión nueva esta. Que lo hemos crafteado al portal. Aquí está el portalcito. Lo hemos crafteado en los capítulos anteriores. Y nos tiramos de una. Nos metemos. Bien. Ya estamos listos. Estamos en la nueva dimensión del atún. Madre mía. Dios mío. ¿Qué nos esperará por aquí? ¿Qué es esto? Es como arena. No vamos a ir a la capa 10. O sea vamos a hacer tal cual las cosas. Uy Dios. No estamos listos para enfrentarnos a tantos mobs. Nos vamos a meter en esta cueva medio natural. ¿Qué hacemos? Vamos a ver. Vamos a prepararnos. Antorchas. Ponemos aquí. El balde ahí. Ahí tenemos la comida. Muy bien. 10. Continuemos. Ponemos esto aquí. Vamos a intentar bajar lo más que podamos. Bueno. Naturalmente se puede bajar hasta ahí. LOL. Miren la velocidad con la que pica esto. Dios mío. Tranquilo. Vamos a tranquilizarnos. Tengo que bajar hasta la capa 10. Actualmente estamos en la 58. Dios mío. ¿Habrá lava aquí? Vamos a ir asegurándonos bien. Rompemos así y empezamos. Bajamos. Uno. Dos. Uy. O sea toco el bloque. Literalmente lo toco el bloque. Y lo cava. Vamos. Vamos a ir bajando así. Ah. Con el shift rompemos solo uno. Y aquí rompemos. Me han dicho que abundan los materiales aquí. Me lo han recomendado. Y que es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a aprovechar esto. A ver. Me ha dado tres niveles de experiencia. Atención aquí. Solo con romper un bloque de carbón. Dios mío. Vamos a hincharnos de experiencia. En un ratito. Y en una de esas podemos encantar. ¿Por qué no? Lo que sería nuestra armadura de hierro. Que tenemos puesta. Para ver si nos bancamos un par de golpes más. Vamos a ir iluminando. Si no ustedes no van a ver nada. ¿Qué tenemos aquí? Iron. Uf. Todos los materiales del atún se pueden cocinar tranquilamente. Tenemos que bajar hasta la capa número. Uf. Dios mío. Encontramos una especie de dungeon. Vamos. Mejor todavía. Natural. Vamos a iluminar un poco. Estamos en la capa 31. Hay que seguir descendiendo. Al parecer. Vamos a crear nuestra propia ruta de descenso nosotros. Vamos. Vamos bajando. ¿No será este el capítulo de los materiales? ¿No lo transformaremos en el capítulo de que nos hinchamos de materiales? ¿En qué capa estamos? Atención. Tenemos agua. Por las dudas encontramos lava. Yo la verdad la dimensión esta no la conozco. Estamos en la capa 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. Vamos a sacar un poco de carbón. Ustedes dirán ¿para qué picamos el carbón? Por la experiencia. Tenemos. Uf. Ya pasamos a nivel 5. Observen cómo nos estamos hinchando de experiencia. Y hemos llegado a la capa número 9. Bien. Hemos pasado por una. En esta capa vamos a empezar a cavar. Fuf. Ya encontramos redstone. ¿Ok? ¿Eso es redstone o qué es? Vamos a ver. Quiero mover una cosita aquí que ustedes no están viendo. Bien. Ahí la movemos. ¿Y esto qué es? Sí. Redstone. Bien. Sigamos cavando nosotros. En la capa 10 están los... Por ley están los ores de diamante. En teoría. No hemos pasado todo un capítulo. Aquellos que están siguiendo la serie. Gracias por el apoyo. Todo un capítulo buscando diamante. Y no lo he encontrado. Y mi novia ayer me dice que entre una cueva en una de esas iba a conseguir. Y yo estaba. No. Que me he pasado todo un capítulo. Dicho y hecho. Tendría que haber hecho caso. Me metí. Y a los 5 minutos encontré 6 diamantes. La verdad se fue al carajo. ¿Cómo es posible eso? Estoy muy contento con mi nuevo pico. Observen con la velocidad con la que picamos. Estoy de otro mundo. Estamos en la capa... Estoy bajando mucho. Bien. Capa 9. Capa 10. Acá empezamos. Nos vamos derecho. Eso sí. Así tan rápido como picamos. Tan rápido como que se nos rompe el pico. Voy a juntar un par de niveles. Y me voy a ir a meterle... Inrompibilidad. Voy a ver cuánto me pide. Ya tenemos 7 niveles de experiencia. Bien. Calculo que me debe pedir para la inrompibilidad. Por lo menos 10 niveles. Así que vamos a llevar 10 niveles. Qué bueno que está la verdad la mesa de encantamiento. Mejorada esa. Deberían agregar esas cosas a Minecraft. Siempre lo he dicho yo. La verdad estos mods. Y he visto muchas cosas que por ejemplo de mods. Han agregado a lo que sería el Minecraft. Por ejemplo los caballos. Antes los caballos. ¡Diamante! ¡Dios mío! ¡Dios! ¡Sí señor! Antes los caballos. Le comentaba. Eran solo del mod Creatures. Un mod. Y de a poco lo han ido incorporando. Al igual que las llamas y ese tipo de cosas. Y bueno. Lo bueno que los de Minecraft son de mente abierta. Diamante. Vamos a ver cuánto tenemos. Hemos conseguido 7 de diamante. En 2 menas. Porque tenemos el encantamiento de fortuna 2. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Hoy es el día chicos. Hoy es el día. Acá hay más diamante. ¡Dios mío! Que hay más diamante. En un ratito 9 diamantes. Quiero llorar de la alegría. 9 diamantes en un ratito. La verdad. Acá nos hinchamos de materiales. ¿Bien? ¿Qué tenemos por aquí? Redstone. Ya tenemos 11 niveles. La verdad que estoy que no me las creo. Lo que me ha costado en el capítulo anterior. Ustedes me van a permitir darme el lujo de tomar un poquito de agua. Lo que me ha costado. Ahora voy a tomar el agua. ¡Dios bendiga el agua! Lo que me ha costado en el capítulo anterior. Ídolos de verdad. El que ha estado viendo los videos sabe. Conseguir diamantes. ¿Y ahora en qué? En 10 minutitos hemos conseguido 11 niveles de experiencia. Hierro, carbón, diamante. ¡Oh por Dios! Observen ese pico. También el pico que tenemos ídolos. La verdad que hay que sacarle una foto. Porque con este tipo de encantamientos. Ha valido la pena. La verdad de esperar por esa mesa de crafteo. ¡Miren eso! ¡Por Dios! Un clic. Un clic. ¡Más diamante! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡18 diamantes! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios! El video de hoy va a ser diamante. Nada más. Eso. Así se va a llamar el video de hoy. Diamantes. Por Dios. No puedo creerlo. A todos aquellos que están viendo la serie. Gracias por el apoyo. De verdad. A los 10 centímetros de aquí tenemos ya una formación natural. Lo cual es muy bueno. Muy positivo. Estamos en la capa correcta. Hemos encontrado mucho diamante. Tenemos 12 niveles de experiencia. No sé qué podemos hacer. Podemos optar por volvernos a lo que sería el home. Pero oro. Bien. Era lo que nos faltaba. Empezar a encontrar oro. Atún. Dios te bendiga. Vamos a ver. ¿Alzamos la mena de oro? Sí. Muy bien. Continuamos. No sé si tengo más espacio para el redstone. No, no. Sí. Todavía tenemos. Bien. Un poquito más de oro. ¿Qué se traduce el oro? ¿En qué chicos? Experiencia. Exacto. La experiencia. Bienvenida sea. Para encantar. Mientras más experiencia mejor. Vamos a ver cuántos ores vamos juntando. Tengo que empezar a hacer lugar porque veo que estoy perdiendo materiales. No. Bien. Tenemos hasta ahora redstone 37. 4 de oro. 18. Atención aquí. 18 de diamante. Por Dios. ¿Qué está pasando? Creo que tiré el hierro que venía juntando. O todavía no lo alcé. Vamos a ver. Ahí está. Este hierro lo había tirado. Que subnormal. Habíamos conseguido un montón de hierro. Bueno. Ahí está nuestra amiga la lava. Ya te estaba extrañando. Maldita. Infeliz. Odio. La odio con toda mi alma. Veamos qué tan eficiente es nuestro pico a la hora de sacar obsidiana. Vamos a romper. Vamos a ver si no hay más lava para empezar. Sí. Sí. Hay más lava ahí abajo. Lo cual era de suponerse. Y aquí ¿qué hacemos? No se apaga. Bueno. A ver. Hagamos la prueba aquí. ¿Qué tan rápido rompemos esto? Y si está bastante más rápido. Generalmente picar un bloque de este me llevaría alrededor de un minuto. Ahora creo que nos está llevando la mitad. Bien. Maxmarce 28. Muy bien. 10. Necesitamos un montón de esto para abrir un portal a otra dimensión. Que tengo preparado para los próximos videos. Estamos en la capa 10. Capa 11. No hemos subido una más. Tenía la idea de generar un portal. Una nueva dimensión. Vamos a tirar esto. Uy. Dios mío. Y vamos a intentar alzar aquí la obsidiana que ha quedado. Que no me salto a la barra espaciadora. ¿Qué carajo? Bien. Vamos a hacer así. Picamos esto rápido. Y tiramos lo que sería el... Uf. 3, 2, 1. El balde. Vamos. Ay, ay. Me muero. Me muero, chicos. Come. Tranquilo. Dígame que no se me quemó, por Dios santo. Ay. Pejón. Era muy profunda la lava. Pensaba que era de un bloque. Y que iba a sobrevivir. Chicos. Se me llega a haber quemado el cofre. He perdido todo. Ok. He perdido todo. Absolutamente todo. 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 Tranquilo. Maxverse 28. Focus. Espero que tenga el punto de muerte. El white point guardado aquí. Ay, ay. ¿Qué me dices? No tengo vida. Allá está el white point. Allá está el white point marcado donde he muerto. Ahora, el tema es donde estaba la cueva natural. ¿Era esta? No. Y me persigue un fantasma. Y no he traído comida. Ni bloques. Ni materiales. Ni nada. Es la típica. Ustedes ya saben. O sea, la típica faileada. Me persigue un caballero. Un fucking caballero mitológico con una armadura super cheta. Bien. Vamos a buscar el acceso a la cueva. ¿Ok? Estaba cerca del portal. Hicimos un par de pasos y nos metimos a la cueva. De hecho. No me acuerdo exactamente por dónde habíamos entrado. Allá está el portal. ¿Ese es mi portal? Por aquí creo que es. Corre, corre, corre. No. No. Me he encerrado solo. Barra pejón. Dios mío. Necesito algo, chicos. Necesito algo para acabar rápido y llegar hasta donde estaba. ¿Bien? Tranquilo, Maxmar. Vamos a tranquilizarnos. Vamos a calmarnos. ¿Bien? Tranquilidad sobre todo. Las cosas se nos han guardado en un cofre. Vamos a llevar una espada de hierro que he guardado por aquí. A ver. Tengo esto. Sabía que me iba a servir. De momento para cubrirnos un poco. ¿Y qué más necesitamos? A ver. Dejo esto aquí. Necesitamos hierro para hacer un pico. O piedra aunque sea. Creo que de momento no he dejado nada de hierro. No. Vamos a tener que llevar un pico de piedra. Sacamos el adoquín. Madera tengo un montón. Por aquí he estado consiguiendo recursos. Así que llevamos esta madera. Rápido. Dios mío. Mis diamantes. Es lo que más me preocupa. Y mi experiencia. Me tendría que haber vuelto, chicos. Me tendría que haber vuelto. ¿No hacemos dos de esto? Ahí estamos. Y no. Ay, Dios. Andamos sin comida. Nos llevamos un poco de esto. Bien. Ahora sí. Suficiente. Dieciséis. Comemos. Y. A buscar nuestras cosas de nuevo. Chicos, miren que si se me quemó el cofre. ¿Qué hago? Por Dios. Perdí todo. Perdí todo. Todo lo que tengo. Vengo haciendo la serie en el capítulo siete. Y todo lo que había encontrado. A ver. Allá está nuestro punto. ¿Bien? Dios mío. No. Apareció un spawn de mobs a la par en la jeta. A ver. ¿Por aquí empezamos a descender? No. Pero por aquí tiene que estar esa cueva. Por donde entré. ¿Por aquí era? Si hay antorchas. Sí, por aquí era. Por aquí era. Por aquí era. Tranquilo. Nos vamos. Vamos. Comemos aquí un poquito. Que se me cruzó un gallito. Aquí empezamos el descenso hacia la capa que nos interesaba. Estoy jugado. Ya no me importa nada. ¿Vieron cuando te dicen? Ah, ya estamos. Allá estamos. Allá estamos. A cien metros. Vamos. Parece que tenemos nitro. Miren todo eso que hemos cavado con nuestro super picocheto. Lo que nos ha costado armarnos ese piquito. Por Dios. Decime, por favor. MaxMarse28. Que está. Chicos, ¿está el cofre o no está el cofre? ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Observen cómo se ha formado! ¡Dios! Sí, señor. Tenemos todas nuestras cositas. Vamos a sacar lo que nos sirve. De paso. Lástima la experiencia. Bueno, pero no todo lo que brilla es oro. Dice el dicho. Vamos a llevar lo que más nos sirve. Que eran nuestros materiales. Lástima la experiencia. Pero no pasa nada. Que estamos hinchándonos. Hinchándonos en todos los sentidos. Y no tengo más espacio para llevar esto. ¿Qué podemos tirar, chicos? Tenemos piedra. Esta es piedra procesada. Vamos a dejar la madera afuera. ¿Listo? Bien. Tranquilos. Hemos logrado conseguir nuestras cositas. De momento nos ha servido la armadura esta que hemos traído del repuesto. Vamos a sacarla para tenerla nuevamente para cuando la necesitemos. Estas botitas. Estas botitas las cambiamos así. Esto ahí. Creo que no me falta nada más. No. Vamos a poner nuestra super espada de Neptuno. Nuestro super pico. De momento cinco niveles de experiencia tenemos. Y dieciocho diamantes. Dieciocho diamantes. Perdón por el file. Era sabido. O sea, ustedes me conocen bien. Ustedes me conocen. El niño aventura quiso hacerse el pro. Terminó comiendo, besando el piso. Ojo aquí. Atención con estos bloques de redstone. A diferencia de los otros bloques de redstone. Estos nos entregan experiencia. Y hay que quemarlos, al parecer, para sacar la redstone. Bien. Vamos a seguir avanzando. ¿Qué tenemos por aquí? Hierro. Dios mío. El atún. Hicimos lo mismo que la otra vez. Nos olvidamos. Las menas de hierro. Bien. No lo voy a desperdiciar. A ver. Estamos consiguiendo materiales. Sí. Para desperdiciarlo. No. Todavía no. No estamos tan pro. Vamos. Vamos queriendo recién. ¿Qué podemos dejar? Este. Este pobre ya está. Listo. ¿Se duplicó? No. Bien, bien, bien. Vamos a continuar. Capa número 10. Sigamos. La lava una vez más. Lava 2. Max Marce 28. 0. La de experiencia. Oh, carbón. Te amo. Y más cuando hay boost de experiencia. El boost de experiencia básicamente lo que hace es multiplicar la experiencia. Boost significa incrementar o ampliar. Uy, Dios. ¿No será la cueva de experiencia? Bien, a ver. Nos estamos quedando sin antorchas. Ponemos esto aquí. Esto aquí. Y nos hacemos. Perdón. Aquí estoy tonto. Ya hago click en cualquier lado. 64. Listo. Así. Ah, sí. Max Marce tira los palos. Tira el carbón. Total. Uy, Dios. Dios. Carbón. Te amo. La redstone no me está dando los materiales. Que ando necesitando. Lo siento, semillas. Esas semillas valen un montón. Pero de momento necesito los palos. Eso es. Bueno, carbón. Abundas. Abundas, abundas. Así que te voy a dejar aquí. Vos también. Vamos. Continuemos con nuestra exploración. Vamos a ver. Vamos a ver si conseguimos un par de diamantes más. Hemos tenido suerte. Observen. No hemos vuelto a encontrar diamantes. Habíamos encontrado de repente. Hoy, el día de hoy ha sido tan productivo. Hemos avanzado un montón. Y ustedes en el próximo capítulo, si se lo han perdido, van a estar diciendo. ¿Qué carajo, Max Marce 28? Salí del creativo. ¿Qué está jugando en mundo creativo? Es así. Esta serie avanzamos un montón. Y con el apoyo de ustedes avanzamos el triple. ¿Ok? O sea, me motivan aún más. Veníamos mal. Veníamos con lo que nos ha costado. Ustedes han visto el paso a paso de la serie. Dios mío, lo que nos ha costado llegar hasta poder decir. Bueno, vamos a buscar materiales de forma decente. Se me está gastando el pico. Y no me está gustando para nada. ¿Qué tenemos aquí? Un desarrollo natural. Pero necesitamos estar en la 10 nosotros. Hemos dicho que por la 10 íbamos y por la 10 vamos. Esto ponemos así. Y seguimos. ¿Qué más tenemos aquí? Más carbón. Genial. Más experiencia. Siempre y cuando haya carbón, estaré feliz. Porque nos vamos a llenar de experiencia. Nivel 11. Casi recuperamos ya la experiencia que llevábamos. Qué lástima. Hemos perdido como 13 niveles ahí. Ay, la maldita lava. Me da pereza tener que cambiarlo a los bloques. Uy, Dios. Una trampa mortal esta lava. Tengo un problema serio con la lava. La lava me odia para empezar. O sea, lava es el odio mutuo. Yo también te odio. Aunque no lo creas. Miren esa cueva. Me encantan estas cuando se abren naturalmente. ¿Justo en qué capa? En la capa número 11. Estamos prácticamente sobre el diamante. Atentos a la vida del pico de diamante. Porque se me rompe, chicos. Y no hay vuelta atrás. No se lo va a poder arreglar ni nada. Acá me huele a que si rompo... No, bien. Pensaba que... Bien, les dije. Pensaba que si rompía me iba a caer en la lava. Y es verdad. Lo mejor que podemos hacer en la vida. Es traer esos bloques de piedra. ¡Uy, Dios! Es verdad, ¿no? Tengo imán para la lava. Tengo imán. ¿Qué pasa? Por Dios. Bien, oro. ¡Oh, mi Dios! Digo, justo se me cae el oro. Ya veo por qué no nos da la experiencia aquí. Lo que sería... ¿Cómo hay carbón? Lo que sería la redstone. Porque si no sería muy enchetado. Tengo 12 niveles de experiencia, ¿ok? Por acá tenemos orito. Creo que me hace muy feliz encontrar... Nunca me he puesto tan feliz al encontrar tanto carbón. Tampoco he tenido un pico así como este, tan pro. Vamos. ¿Cuánto de experiencia, chicos? ¿Cuánto de experiencia, chicos? Y seguimos encontrando carbón. ¡Dios! ¡Vamos! 15. Seguimos, seguimos así. ¡Uf! La de carbón. El carbón también es un material muy utilizable. Si habría que hacer un ranking de los materiales más utilizados, sin lugar a duda el carbón estaría entre los primeros. Obviamente que el diamante es de lo mejor. Pero en tema utilidad, el carbón es muy pro, ¿ok? Bien, por aquí no hay más nada. Por aquí sigue expandiéndose la cueva. No sé si nos convendría poner un set home aquí. Vamos a ponerlo. Vamos a hacer set home, ¿ok? También aclararles que dentro de 5 días se van a reiniciar todas las, lo que serían, las dimensiones. Todas, survival, todas, excepto la de parcelas. Así que podríamos aprovechar cuando sea el reinicio. Ustedes dirán, ¿por qué Max Marce 28? Porque podríamos ir a encontrar tierra virgen muy rápido y las dungeons sin explotar. Igual que en las nuevas dimensiones y poder encontrar jefe y todo ese tipo de cosas. Así que vamos a estar atentos al día que nos corresponda. Al día 15 de este mes. Y vamos a hacer un capítulo especial, si es que no nos toca. Para salir a buscar lo que sería dungeons, ¿ok? Ustedes han visto que he estado cuantos días. De hecho, durante el día de ayer he estado explorando el mundo lo más que he podido. Estamos en la capa número 12. Voy a bajar dos más. Dios mío. Ay, amigo. Amiga lava. Estaba explorando y he visto que el mundo tiene un límite. Le han puesto un borde al mundo. A partir del 10.000 de X, el mundo ya se convierte en una zona inaccesible. Lo cual está medio mal. Ya voy a hablar con el owner, si puedo, con Everon. Para que vea ese tema. Que lo haga más grande al mundo. Por lo menos de 20.000 por 20.000. Que haga un área grande. Porque sobre que cuesta conseguir los recursos. Y lo estamos compartiendo entre personajes. Ya que lo va a reiniciar cada 15 días. Mínimo. Que lo haga más grande. ¿O no? O sea que podamos encontrar más cosas. Si no. ¡Uh! Diamante. Diamante, chicos. Diamante. 21. Uy, la cantidad de diamantes. Por Dios que hemos encontrado aquí. Atención. 26 de diamante. Vamos a seguir por aquí. Ay, ay, ay. Me queda 400 en el pico. Me di cuenta. Menos mal. No, definitivamente. Barra set home. Guardamos el hogar aquí. Y nos vamos. Barra P home. Nos vamos ya. Ya mismo. A reparar el pico. Voy a tomar un poquitito de agua. No será el día más productivo. Por Dios. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos por partes. Primero vamos a guardar la armadura. Bien. No ha servido de un montón. Este será nuestro kit de auxilio. De aquí vamos a sacar las cosas en apuro. Cuando necesitemos, obviamente. ¿Qué más tenemos? Comida. Vamos a guardar unas cuantas de estas que tengo de más. Listo. ¿Qué hemos conseguido? Oro. Redstone. Que podríamos ir cocinando para que nos dé un poquito más de experiencia. Ahí la va a quemar. Listo. Y el orito lo metemos aquí. Bien. ¿Qué más faltaría? El iron. Metemos ahí. Listo. Dejamos cocinando eso porque somos súper productivos. O sea, súper productivos. ¿Qué tenemos allá? ¡Uh! Miren todos esos tanques de experiencia. Qué lindo y chulo que ha quedado esto. Esta es la casa de moratilla. Él la está expandiendo. Vamos a ver. Vamos a ver si le podemos agregar un encantamiento. Uy, sí. Se la puede seguir subiendo. Dios mío. Vamos a hacerla con inrompibilidad. Uy, Dios. ¿Qué carajo? ¿Qué me dice? Costo de reparación 29 de experiencia. Ah. O sea. ¿Qué carajo? Eficiencia 4. Podemos subirla hasta eficiencia 4 alarma de momento. Nos costaría 14 de experiencia. Pero hay que arreglar esto primero. ¿Bien? Hay que arreglarlo. Vamos a calmarnos. Vamos al yunque. Y ponemos nuestro súper pico. ¿Y qué más? ¿Con diamante? Creo, si no me equivoco, que con otro pico la podemos reparar del todo. Creo. Si no sería tirar 1, 2, 3. ¡Uh, Dios! Sería tirar 5 de diamante al vicio. Pero bueno. El que nada arriesga no gana. 5. Además hemos conseguido rápido. Pero no puedo dejar pasar. O sea, este pico tiene más de 30 niveles de experiencia. Muy caro. Muy caro. ¿Qué carajo? Significa muy caro. Qué pedazo de mierda. No voy a decir nada más. ¿Y no le puedo meter inrompibilidad? ¿What? Ahí está. José Gamer. Apareció. Le agradezco de paso. Él es el que nos ha dado el polvo de Blaze. Gracias, José. Te quiero un montón. Y vamos a ver. Ponemos esto aquí. ¿Y qué es esto? La he de reparar y la he de encantar. Seguramente. El costo de reparación sería 29 de experiencia. ¿Qué podemos hacer? Este pico. Le queda muy poca vida. Si intento repararlo. Bien. Con la experiencia que tuvimos. Nos alcanzó para reparar eso. Qué cagada que me mandé, chicos. A la hora de... Qué tonto, la verdad. De craftearme este pico. El segundo. Ay, Dios. Ya lo vamos a poner en la tienda. Lo vamos a guardar para caso de emergencia. Lo vamos a llevar con nosotros. Esto ponemos así. Y la obsidiana la vamos a guardar. Donde van los materiales de crafteo. Aquí no. Van aquí abajo. Y en obsidiana. Carbón. Tenemos para hincharnos. 64. Vamos a guardar todo lo que podamos en los hornos. Y lo demás lo llevamos. Esto va ahí. Esto va así. ¡Uf! A ver cuánta experiencia nos da. Tres niveles. No está mal. Esto. Un poquitito más. Cinco niveles. Atención. Siete niveles hemos conseguido. Con la tontera de... De quemar un par de cosas. ¿Qué más tenemos para quemar? Vamos a ver. ¿Qué minerales tenemos para consumir? Un momento y no nos voy a hacer una pequeña transición. Me están llamando por teléfono. ¡Oh! Y bueno, después de eso, ya estamos de vuelta. Vamos a apretar F1. Vamos a guardar la super espada que nos ha salvado la cola. La hemos llevado por las dudas. Tenemos un poco de pancito aquí. Vamos a ver qué más se ha quemado aquí. Hemos aprovechado el tiempo. Nueve niveles de experiencia. Diez. No seremos los más experienciadores. Doce niveles. Ok. Vamos a ver. Si ahora ponemos esto aquí. ¿Cuánto nos pide? Trece niveles para terminar de arreglarla del todo. O... Atención aquí. Combustión. Auto Smell. Durabilidad. Durabilidad. Uno. Ah. Ajá. Ajá. Durabilidad. Atención. Doce de costo. Y la podemos subir a durabilidad dos. No sé cuánto nos saldrá esto. Debe salir 46 seguro. Inrompibilidad nos sería de mucha ayuda. Bueno, a ver. Durabilidad podríamos meterle bien. No, no. Esto no. Quieto. Se buggeó. Se buggeó. Listo. Ya se desbuggeó. Vamos entonces a agregarle durabilidad nosotros. Nivel dos. Vamos a ver si se puede. Miren lo que es esto. Es una locura. ¿A cuánto ha pasado ahora? Espero que dure más. Y creo que la cague. Si no me equivoco. Si ya tiene durabilidad. Ah. ¿Me devuelve la experiencia? ¿Qué carajo? Estafa. Estafa nivel uno se le puede agregar. Ah. Y se le meto arqueología. Ya no le puedo agregar estafa. Está raro esto. Fortuna. ¿Qué hice? ¿Le quite? Bueno. Ahí estamos. De momento está de 10. Hoy ha sido un video muy productivo. Para el próximo capítulo tenemos nuevas sorpresas y nuevas cosas. Aquí lo vamos a dejar ídolos. Hasta aquí el video de hoy. Este episodio súper épico que hemos adelantado un montón. Atención aquí con nuestro nuevo pico súper encantado. Así vamos a apretar aquí. Y vamos a hacer con la mesa súper encantada. En plan con eso verde ahí de fondo. Ahí construyendo el chico. Vamos a sacar nuestra fotito. Hasta aquí el video de hoy. Apoyen esta serie con su like. De verdad su like me motiva un montón a seguir haciendo. Esta serie la subimos cada dos días. Así que atentos al canal y a la programación. Denle clic en la campanita para no perderse ningún video. Y bueno nada más que agradecerle ídolos. Gracias por el apoyo y por los likes. Comenten aquí que quieren que hagamos. Así me dan ideas y podemos seguir avanzando mucho más en la serie. Su like, comentario y suscripción son un muy buen gesto de gratitud. Y será hasta la próxima. Adiósito. Chau, chau. Adiós. No te olvides de suscribirte a mi canal. Y activar las notificaciones haciendo clic aquí en la campanita. Para enterarte antes que nadie de todo el nuevo contenido que se viene en el canal. Su 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 ¡Suscríbete y dale like!